Que nos pase algo al umbral de la muerte, mutantes, mutantes Reverberará los paredes como una alarma que los entrevese Es que navegarás a través de la arena, más solo eso queda Porque donde realmente importa, su condena es intrínseca Solo una molécula, profesor, profesor, sangre, corroída, oxidada Me lleva la cadena en sucesión, impresa, sí, me impresa Seis mil años atrás Era ascendente, será expuesta para que con su calor Replace las variables con la patricia Te transformarás en aire, increíble, corporea, mortiza, cuatrina Solaris del alma, es el pangue, fruta, estalla Los primeros reflejos muestran el pasado mortal Desde el laberinto sonoro oposible en una inconexa convección de vectores Alfa que avanzarán en sentido contrario a la luz Desde tu reflejo hacia el mío Los metales se acumularán en textos Que remeas que realizarán Y entonces, solo entonces Comenzará la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!